Lo que vamos a estar hablando es algo que se refleja y se manifiesta en la práctica, en resultados concretos que están ocurriendo en Arequipa, gracias también a la decisión del presidente de la Corte y de las juezas y jueces y administradora de esa Corte que han decidido avanzar decididamente en este proceso de transformación del sistema de justicia en dicha Corte y que luego se ha extendido, como decía el presidente del Poder Judicial, a las Cortes también o a jurisdicciones acá en Lima y en Trujillo y esperamos que probablemente después en otras partes. Voy a conversar entonces, como ustedes ven, sobre juicio oral, producción de prueba y calidad de información y en algunas cosas probablemente vamos a tener alguna diferencia con Giovanni y eventualmente con lo que es el proyecto de código tal cual está hoy en día. Aquí vamos a estar hablando en algunos casos de ideas y de cómo favorecemos las cosas desde el Centro de Estudios de Justicia de las Américas. No son dogmas y comparto con Giovanni absolutamente en que se trata de fines y no de medios y los procesos son medios para lograr determinadas cosas, de manera que lo que vamos a estar siempre es buscando ciertos resultados de solución de conflictos, de los conflictos que están detrás de aquellos que se externalizan y por lo tanto buscando maneras adecuadas de solucionar el conflicto subyacente al que presentan las partes muchas veces ante los tribunales. Vamos a conversar de los siguientes temas muy rápidamente. El proceso civil escrito tradicional, lo que no me voy a detener porque ya me lo ahorró de alguna manera Giovanni, proceso y juicio y luego ciertos principios que queremos instalar a propósito de la producción de información, de prueba y de decisión en juicio y finalmente el rol del juez o jueza en este esquema, en este modelo de solución de conflictos. Sobre el proceso escrito tradicional, entonces no me voy a detener mucho, creo que Giovanni además siempre creo que usaba algo así como la sombra de la tradición cuando nos contaba las primeras veces como la tradición procesal peruana había triunfado frente al cambio formal de la norma en el código del 93 y de alguna manera, claro, eso es contra lo que estamos luchando, no voy a gastar tiempo en eso porque Giovanni ha descrito muy bien lo que pasaba en el caso particular del Perú a ese respecto. Sí voy a hablar del proceso y el juicio un momento, muy brevemente, y basándome en textos de Leticia Lorenzo y de Erick Ríos en los manuales de litigación civil y dirección de audiencias que publicó CEJA en el 2017 de la autoridad de ambos colegas y también de Felipe Marín que ha sido profesor nuestro en materia civiles. Simplemente para insistir en un tema y para que me entiendan la conceptualización nuestra, cuando ustedes hablan de la audiencia de prueba, nosotros vamos a estar hablando del juicio civil oral y distinguimos el juicio del proceso que es el todo y el juicio en que tendemos a hablar de la audiencia en que se produce la información con la que debiera el juzgador o la juzgadora tomar la decisión. Y hago esa diferencia porque me parece importante para que no tengamos ahí una controversia de conceptos o de nombres, pero sobre todo para entender que cuando hablamos del juicio, el juicio en el sentido de la audiencia, insisto, en la que se produce la prueba, se produce el debate y el contraste, y en el que el juzgador toma conocimiento, debiera tomar conocimiento de buena parte de la información que le va a servir para la decisión. Bueno, eso es una parte del proceso judicial, pero no equivale al proceso judicial completamente. Y es, en algún sentido, el centro del proceso, aunque muchas veces lo evitaremos, en el sentido de que va a ser el momento en que haya un mayor estándar de conocimiento de información, cuando haya un debate de por medio. No todos los procesos civiles van a culminar, obviamente, en un juicio, y muchos conflictos, así lo esperamos, y eso es algo sobre lo que va a hablar Marco Fandiño, que pueden solucionarse, idealmente, a través de mecanismos colaborativos o de solución amistosa de los conflictos, cosa que debiera ocurrir antes o durante la audiencia preliminar. Y, por otro lado, como lo decía Giovanni, sostenemos, obviamente, que hay trámites que se pueden solucionar por escrito dentro de estos procesos, sobre todo en los casos en que eso hace sentido, pero aquellos en que haya un debate o posiciones en conflicto de relevancia, es donde vamos a buscar siempre el mecanismo de la oralidad, para que, como veremos en un momento más, se produzca este proceso de depuración de la información para la toma de sesiones. Así que, hay cuatro momentos, al menos en un proceso civil, como nosotros lo vemos, la admisión del caso, la audiencia preliminar, que coincide con el proceso planteado en el Perú, y lo que solemos llamar el juicio oral, o la audiencia de producción de pruebas, porque entendemos en general que en dicha audiencia se produce la decisión, al menos en términos generales, para luego ser desarrollada muchas veces por escrito, y darle la fundamentación, y por supuesto, las etapas de impugnación. Y entre medio, algunos agregan, como una etapa razonable y buena para volver eficiente la audiencia preliminar, el disclosure y el discovery, o sea, la idea de darse a conocer la prueba con que cuenta cada una de las partes, y luego poner a disposición de la parte contraria la prueba con la que se cuenta, como una manera de que luego la audiencia preliminar, en la que se hace el debate, sobre todo de exclusión y admisión probatoria, ese debate sea dinámico, porque las partes ya han conocido previamente esa información. De modo que los procesos civiles adversariales tienen estas etapas en general, tal como se las muestro ahí en la diapositiva, y en que ustedes ven flechas en que constantemente estamos pensando que no todo llega al juicio oral, sino que mucha de ese debate se logra idealmente solucionar por mecanismos colaborativos o amistosos de solución de conflictos. Vamos entonces a lo que entendemos que son los principios del juicio civil, y voy a detenerme en la inmediación y en la oralidad como dos temas que nos parecen fundamentales. Lo decía Giovanni, no voy a detenerme demasiado en ello, la oralidad no es la verbalización, es una metodología para generar información de calidad. El solo hecho de que se emplee un lenguaje oral no quiere decir que la oralidad esté funcionando en forma adecuada, y lo que buscamos es que las decisiones de jueces y juezas se basen en información que generan y aportan las partes, y el sentido, por lo tanto, de instaurar ese sistema oral es que en ese momento, en la audiencia, se garantice información de alta calidad, de la manera que lo vamos a conversar en un momento más. De manera que las audiencias se convierten en el centro de las decisiones, y aquí hay un tema fundamental. Nos preocupamos mucho en la redacción de los procesos civiles, en base oral, por audiencias y de carácter adversarial, en establecer que solo en ellas se debiera producir la información con la que tomen decisiones los jueces, y aquí advierto algo que es parte de nuestra cultura latinoamericana y que nos genera problemas. La idea de la relación extra-audiencia con las partes. Aquí hay una cuestión difícil de combatir, pero que tiene que darse. No sacamos nada con sostener que la información tiene que ser controvertida en las audiencias orales, y que solo esa información fundamentalmente es la que tuviera que servir para la decisión de los conflictos, si los jueces y las juezas se reúnen separadamente con una y otra parte, sin el control de la otra parte. La actuación exparte, como la llaman los anglosajones, que está sancionada en los sistemas anglosajones de manera muy severa, con nulidad del proceso, con inhabilitación del juez respectivo, con sanciones para los jueces, para los abogados de una u otra parte, que provocan ese encuentro, exparte, es decir, sin la presencia de la otra parte que controle, tiene sentido, y se nos suele quedar fuera, porque para los abogados y abogadas anglosajones es parte de su formación ética con natural el que no se puede relacionar con un juez de su causa de manera individual. Y la cultura de ese abogado anglosajón es, si yo quiero reunirme con el juez, llamo al colega o a la colega de la contraparte para decirle, reunámonos con el juez, le voy a pedir audiencia. O, mirado desde el otro lado, ese juez o jueza a quien se le solicita la audiencia y le dice, ningún problema, abogado, usted traiga al abogado a la parte contraria y nos reunimos en mi despacho a tal hora, tal día. Ese es el tácito. El problema es que cuando eso lo rompemos, todos los esfuerzos de que las cosas ocurran de determinada manera en la audiencia, se rompen cuando yo permito el alegato de pasillo y la conversación bilateral y no la conversación de ambas partes integradas. Así que, la audiencia significa que las diferencias o los conflictos se resuelven por un juez imparcial en un espacio que reúne a los interesados frente a sí con inmediatez, como decía Giovanni, y decidiendo sobre la base de lo que conoció y lo que se discutió en ese momento. Y como decía, el desafío entonces es para abogados y jueces, porque hay un cambio cultural que solemos centrarlo en la manera de litigar, pero que va incluso más allá, que tiene que ver, insisto, con un cambio cultural sobre la ética de la litigación, la ética en la dirección de los juicios y el modo en que jueces y abogados de parte se relacionan con el tomador de decisiones. Y esto es siempre con el control de la parte contraria, porque de otra manera estamos entregando información sin control en, justamente, espacios laterales distintos de aquellos en donde se supone que estamos debatiendo. El diseño de un sistema de audiencias obliga a que eso ocurra, de lo contrario, todo el esfuerzo de la audiencia se pierde con el trabajo lateral o de audiencias unilaterales. No implica, como bien decía Giovanni, que esto signifique el uso de la oralidad, la desaparición de los escritos, demanda y contestación, la etapa postulatoria, y eventualmente otros, van a contar con esa característica de expresión del lenguaje, pero sí significa la oralidad un cambio en la atención y el eje del proceso, en lo jurisdiccional, porque es en las audiencias, en lo posible, donde se resuelve, incluso, en definitiva, como decía Giovanni, los hechos que se controvierten y, por lo tanto, aquellos que deben ser probados, y desde luego se busca el acuerdo entre las partes y se resuelven, se sanean todas las cuestiones previas, evitando las dilaciones innecesarias, y desde el punto de vista del litigante, porque la manera en que presentamos, por lo tanto, nuestra versión de los hechos y la información necesaria para la toma de decisiones varía sustancialmente en relación a cómo lo hacíamos en los sistemas escriturados, más claro que nadie lo tenemos aquellos que fuimos educados en la facultad para litigar por escrito, y hemos tenido que irnos reinventando para poder conversar, trabajar y litigar en sistemas orales. De manera que la audiencia no es verbalización o teatralización, no es confirmación de una decisión previa, como señalaba y nos explicaba con un ejemplo Giovanni, tampoco es un espacio para dar lectura a los escritos, y tampoco es un lugar de clases magistrales para desarrollar doctrinas y jurisprudencias farragosas, en vez de ir a las cuestiones fundamentales, sobre todo en la audiencia de juicio, que es la acreditación de los hechos de la controversia. Por lo tanto, recuerden, cada vez que hable de juicio, voy a estar hablando de la audiencia de producción de prueba, o la audiencia de prueba, los juicios y la audiencia, también otras, orales, son un mecanismo eficiente para depurar información, y por favor, este concepto lo tenemos que tener permanentemente presente en lo que estamos buscando, es el filtrado, el control, la depuración de la información que sirve para la toma de decisiones, y esto se logra fundamentalmente conociendo el juzgador o la juzgadora, todas las versiones que contiengan la información que puede ser objeto de cuestionamientos severos por la parte contraria sobre lo que voy a ir desarrollando en un momento más. Los jueces y las juezas siempre nos dicen, yo no tengo manera de saber si lo que me afirma una parte es cierto, o hasta dónde es cierto, hasta dónde es del todo cierto, qué tan completo es esta afirmación. Y por lo tanto, lo que estamos buscando en el juicio y en la audiencia oral es que justamente la sentencia o las decisiones que se tomen en dichas audiencias, sólo puedan valorar la prueba que ha sido presentada en dicha audiencia. Con la incorporación de la prueba documental, eventualmente, pero como veremos en un momento más, y yo sé que este es un punto controvertido, en la insistencia de que aspectos fundamentales que van a ser considerados en la decisión en el juicio, debieran idealmente ser traídos a presencia y conocimiento del juzgador a través de testigos o de quienes hayan, de alguna manera, producido o participado en la producción de esa documentación o tengan conocimiento de ella por algún motivo. Es decir, lo importante es que la parte a quien perjudique tenga la oportunidad de confrontar la información y que haya podido presenciar su incorporación y luego haya tenido la posibilidad de mostrar las falencias. Y aquí es importante porque el principio, por lo tanto, de la inmediación se produce también en el sentido de que haya una percepción simultánea por el juez y por la parte. Es distinta la percepción escrita en que hay una asincronía, una parte genera información y luego otra, otro, que es el juez, la conoce en otro momento, leyendo, y conoce leyéndolo sin que exista el filtro de la parte contraria que le vaya previniendo sobre aquello que no es exacto, no es correcto, no es verdad, etc. Se va formando una opinión, este juez o jueza no tiene vuelta, en la lectura sin que haya el control o el filtro de la parte contraria. Asincrónicamente ese control va a venir después en la contestación a la demanda, sin embargo, en las audiencias orales la gracia es que este control de la calidad de la información se va produciendo de manera sincrónica en ese mismo momento, evitando de alguna manera que al menos en eso el juzgador se forme una idea en la cabeza sin que haya un contrapeso de la información de A mediante el control de la parte B. Esa percepción simultánea además permite entender que determinada información y continente de esa información tiene ciertas características que pueden ser cuestionadas y que nuevamente a veces por la lectura no se cuestionan porque no podemos cuestionar a un papel sobre ciertas cuestiones fundamentales que determinan la verosidad o la verosimilitud de esa información. Así que lo que buscamos aquí es que la parte a quien afecta esa información pueda mostrar detalladamente los elementos de distorsión, de manipulación o de error y esto fundamentalmente se da en el caso de la información que entregan testigos y peritos, pero insisto, también debiera poder darse respecto de la información contenida en prueba documental que ha sido incorporada ya a través de demanda y contestación eventualmente, pero que debieran formar parte de la producción probatoria en la audiencia de juicio de ser posible. Segundo, otros principios de ese juicio civil en que vamos a producir prueba, vamos a entregar información al juzgador para la toma de decisión de fondo, la contradicción decíamos y la inmediación. Porque aquí tenemos una estructura, ya la habían reseñado, ahora en el juicio mismo, que debiera tener un discurso de apertura o discursos de apertura de ambas partes, el grueso en la producción de la prueba, los alegatos de clausura y luego la decisión del propio tribunal, insisto, idealmente en la propia audiencia en que se ha producido la prueba, sin perjuicio de que la redacción justificada y fundada del fallo y luego la comunicación de aquella pueda producirse en un momento un tanto diferenciado por las necesidades que hizo acarrea. Pero en lo posible, y sobre todo en los casos menos complejos, que decir en los procedimientos sumarios, en que normalmente vamos a tener eventualmente más posibilidades de resolver a la brevedad, esto ocurra de inmediato. Y aquí es donde planteamos, por lo tanto, que si vamos a tener una estructura de juicio que busca la generación de información de calidad por la vía de su depuración, vamos a utilizar efectivamente la metodología de la teoría del caso y la estamos usando hoy en día como ceja para instruir a abogados y abogadas litigantes y a juzgadores sobre la manera de aproximarse a este debate. Una teoría del caso sobre la que no me voy a extender, pero que significa fundamentalmente un método de preparación, análisis estratégico, gestión de casos, pero también razonamiento judicial para enfrentar los casos planteados por partes en disputa. Y esta teoría del caso es un relato intencionado, obviamente, de una parte que le proporciona al tribunal su versión de los hechos, que suelen ser los mismos, los controvertidos son los mismos, con apreciaciones diversas de cada una de las partes que permiten explicar al juez o la jueza los intereses que están representados, los elementos centrales del caso y, por supuesto, los elementos jurídicamente relevantes. Si bien en la teoría del caso en general nos estamos concentrando en las cuestiones fácticas, lo jurídico tiene un debate separado. Y no me voy a detener sobre esto, pero ahí en general usamos un cuadro que muestra cómo estas teorías del caso, ¿cierto?, se descomponen aquello en lo que consiste la versión de cada una de las partes y cómo desde un punto de vista metodológico, si ustedes quieren, los litigantes solemos preparar las proposiciones fácticas, es decir, la conexión entre la cuestión o la teoría jurídica o el componente jurídico involucrado y lo fáctico que ocurrió en el caso concreto para poder conectarlos a través de lo que se llaman proposiciones fácticas y luego acreditarlas en el juicio por los medios probatorios o por la evidencia que producimos durante la etapa de producción de pruebas, específicamente en el juicio. Bueno, por lo tanto, en un proceso civil de carácter adversarial, lo que tenemos son teorías del caso en competencia. Una teoría del caso de un TDC-A y una teoría del caso B, de una y otra parte. Y en que lo fundamental, lo que va a generar el cambio, va a ser la prevalencia de pruebas de una parte o de una teoría del caso respecto de la otra. A diferencia de las materias penales, aquí el estándar probatorio, ¿cierto?, es inferior en el sentido que no estamos pidiendo descartar totalmente la teoría del caso de una parte, como ocurriría respecto a la teoría de la fiscalía en materias penales, sino que prevalece una respecto de la otra. Un 50% más una, decía alguien por ahí, y yo decía en un sistema electoral sin mayoría siquiera, un porcentaje superior al de la otra, porque puede que ninguna de las teorías del caso del todo nos convencen. Pero lo importante es que si decimos que hay dos teorías del caso en competencia, lo que no puede haber es una teoría del caso del juez o de la jueza. No es eso lo que estamos construyendo. Y aquí hay una ruptura con la antigua lógica de ir, de alguna manera, construyendo mi propia verdad. Es una competencia entre dos teorías del caso en que como juzgador voy a tener que optar por una de las dos, aquella que, como lo muestra el dibujo, esté más inclinada por el peso de la prueba que acredita los hechos controvertidos desde la perspectiva o versión de esa teoría del caso, que satisfacen los elementos jurídicos y, por lo tanto, satisfacen de mejor manera mi interpretación o la interpretación de esa teoría del caso de las cuestiones en controversia en el juicio. Así que una gran X sobre esa teoría del caso del juez o jueza, porque esa no existe, no la debo buscar. Si la busco y construyo esa tercera, no estoy optando por ninguna de las dos y estoy traicionando la idea de la imparcialidad. Lo que hay, por lo tanto, es una preponderancia de la prueba que inclina al juzgador o más bien que llama la atención al juzgador y lleva al juzgador o juzgadora razonablemente a dar razón a aquella teoría del caso mejor satisfecha en términos de la acreditación de la cuestión fáctica. Y para lograr esto en un juicio adversarial, lo que buscamos es, insisto, la confrontación y el control de calidad de la información. Y la información la produce una parte, entre otras maneras, a través del examen directo de sus testigos. Aquí hay probablemente una diferencia con algunos sistemas que plantean la no declaración o la no producción de información por parte del testigo existiendo información o declaración jurada escrita previa. Pero el problema, como les decía yo hace un momento, es que ahí se produce una asincronía en la percepción de esa información. La información fue producida por escrito con anterioridad, entendemos que es la misma, pero no hay una posibilidad de controlar la calidad de esa información. Y aunque en el contenido escriturado la información no sea controvertida, yo como parte contraria a aquella que ha presentado la declaración, no he podido controlar la verosimilitud de ese testigo, no he podido controlar la veracidad de la información y la calidad de la información contenida ahí. Por eso es tan importante que la información que transmiten los testigos se produzca en la audiencia de juicio, desde nuestra perspectiva, mediante el examen directo, que lo que busca es probar ante el tribunal la versión de los hechos, en boca de los testigos que presento, que van produciendo información que satisface o acredita más bien las proposiciones fácticas de mi teoría del caso. Así que, en ese examen directo, lo que estoy haciendo es aportar información creíble, porque esa información va a ser luego controlada por mi contraparte. Luego, la única manera en que yo realmente expongo la credibilidad de mi fuente de información, el testigo, y de la información misma, es ponerlo o ponerla a disposición de la parte contraria y llevarla, sobre todo, a entregarle al tribunal la información, incluso si la hubiera producido previamente, de manera previa al juicio y conste por escrito. Ese escrito, desde luego, sirve tanto para refrescar memoria como control para hacer una confrontación de lo dicho y registrado por escrito antes del juicio, con aquello que el testigo diga en el momento en que todos los involucrados percibimos esta información al mismo tiempo. Lo que busco yo en este examen directo es darle credibilidad a esa fuente de información o a ese testigo, y lo que busco también es darle credibilidad al testimonio mismo, y como les decía, y les adelantaba hace un momento atrás, incluso ir acreditando o introduciendo prueba material al juicio civil. Aun cuando se haya allegado al proceso con anterioridad, nuevamente, yo no puedo cuestionar el contenido de un escrito al escrito. Sí puedo hacerlo, en cambio, a la fuente conocedora de la producción de esa información documental, al autor de esa escritura, a uno de los signatarios de esa escritura, a aquel que presenció el debate previo, la redacción y la confección y firma, por ejemplo, de ese documento. Esa es la idea de la producción de información en el examen directo. Algo que totalmente cambia lo que ocurría con los sistemas escriturados y la idea de la prueba tasada, es que todos los testigos, en los sistemas orales adversariales, todos los testigos son hábiles. No hay tachas, no hay tachas, y lo que ocurre, por lo tanto, es que los testigos tienen mayor o menor peso en esta balanza, y eso tiene que ver con la credibilidad de la fuente del testigo, la credibilidad de la información que proporciona a esos testigos. Y la manera de pesar o sopesar a esos testigos y esa información, como veremos en un momento más, es tanto en el examen directo, la producción de la información, insisto, en el momento percibida por todas las partes, y el control que hace la parte contraria de aquella a la que ha presentado al testigo. Todos los testigos valen, pero los testigos pesan distinto, de acuerdo a la credibilidad de fuente, a la credibilidad de la información misma. Así que las preguntas son las herramientas para producir la información, los testigos son en los directos, en los exámenes directos, los protagonistas, el abogado y la jueza o juez no son los protagonistas, como veremos más adelante, y los abogados desde luego no son la prueba, sus opiniones no tienen relevancia. Y aquí viene lo importante, puse en verde el examen directo y en amarillo el contraexamen, porque el amarillo es luz de precaución. El contraexamen lo que hace es precaver al juzgador sobre las falsedades, incompletitudes, inexactitudes de la información que proporcionó un testigo, de parte interesada. La parte contraria controla la calidad de esa información y lo hace a través del contraexamen, que es un test de la calidad de esa información, un control y el principio, por lo tanto, de contradicción y de contradictoriedad aquí materializado de la manera más clara posible y que permiten al tribunal tener información de mayor calidad para, a su vez, tomar decisiones. Este contraexamen va a buscar desacreditar al testigo o su testimonio, acreditar eventualmente posiciones fácticas propias, prueba material, etc. A diferencia de lo que ocurría, aquí saltó muy lejos, a diferencia de lo que ocurría en el examen directo, en que las preguntas sugestivas estaban prohibidas, no me voy a detener en las destrezas de litigación, pero en el contraexamen, por definición, se funciona utilizando fuertemente las preguntas sugestivas, que son las que permiten hacer un control de la declaración del testigo de la parte contraria y también controlar, por lo tanto, la calidad de la información que entrega y de su verosimilitud. ¿Y cuál es el rol de la jueza o juez en este juicio civil? Por lo tanto, conducir, favorecer la concentración y, obviamente, resolver. No pierde un ápice de facultades frente al sistema escriturado, por el contrario, se concentra fuertemente en lo que es la función fundamental para la que ustedes han sido llamados a servir, llamadas a servir, resolver estos conflictos. Pero, además, tienen funciones conductoras muy importantes para lograr que los tiempos se aprovechen y para favorecer y generar el contradictorio que se busca. Entonces, algunas cuestiones que yo sé que son controvertidas en algunos países. ¿Le corresponde al juez o a la jueza iniciar, por ejemplo, el examen directo de un testigo formulando las primeras preguntas? La respuesta es no. Porque si tenemos teorías del caso confrontadas y el juez o la jueza no deben tener una teoría del caso propia, ¿contra qué teoría del caso estaría el juez o jueza iniciando las preguntas? Es decir, ¿qué teoría del caso tiene en la cabeza que está dirigiéndole preguntas a ese testigo? De inmediato se produce la sospecha de la falta de imparcialidad, se produce una inclinación, eventualmente, hacia una de las dos teorías del caso en juego. Lo normal, lo que ocurre es que quienes presentan al testigo están entregando la información al tribunal para favorecer su versión de los hechos a esa parte que presenta el testigo, le corresponde formular las preguntas del directo. ¿Quién va a controlar? El colega o la colega de la contraparte. Y nuevamente, esa otra parte va a saber, porque va a ser una decisión estratégica, cuándo formular un contraexamen y cuándo no. ¿Qué pasa si el juez inicia el examen de testigos, como les decía? Se produce, de alguna manera, un sesgo de confirmación ya en la dirección de esas preguntas, se produce una inclinación hacia una de las dos teorías del caso, o peor aún, ya estamos manifestando la construcción de una teoría del caso propia que rompe toda la idea de la competencia entre dos versiones. ¿Cuándo formula preguntas un juez o juez excepcionalmente? Francamente, el ideal sería nunca. Pero la introducción de sistemas adversariales en materia civiles genera resistencias y en general se ha ido aceptando que excepcionalmente esto ocurra cuando se requieran aclaraciones. Pero entiéndese bien. Aclaraciones. Y no preguntas exploratorias en mi teoría del caso juzgadora, que disimulo como una pregunta aclaratoria cuando en realidad estoy introduciendo nuevos hechos, estoy expandiendo el espacio, etc. El control de calidad, insisto, le corresponde a la parte contraria. ¿Corresponde que el juez o la jueza en un sistema como este, en un juicio, objete las preguntas? Pongo alegatos y respuestas porque también pueden ser objetadas eventualmente. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque la objeción es una decisión estratégica de la misma manera que lo es el contraexaminar. La parte puede tener un interés en que ese testigo simplemente siga respondiendo incluso preguntas sugestivas en un examen directo, porque entre otras cosas le demuestra al juzgador que ese testigo en realidad no sabe, sino que es el abogado que lo presenta el que está declarando por su boca. O porque está entregando información que de otra manera esa parte no habría entregado voluntariamente y que sirven a mi versión de los hechos, a mi teoría del caso. Y mientras no tengamos una carga dinámica de la prueba, eventualmente esa parte que tenía y era dueña de la información que servía a mi teoría del caso, no la entregaba, pero o la está entregando a través de su testigo en un directo y yo no objeto porque está entregando información de esa característica. ¿Cuándo excepcionalmente va a objetar el juez? Bueno, cuando hay un acoso a un testigo de la parte contraria, sobre todo en el contraexamen. O cuando la línea de preguntas se extiende en demasía y no está entregando información nueva. Facultades de conducción de la audiencia, en que el juez o la jueza no son pasivos con los tiempos del tribunal, con los tiempos del sistema de justicia, cuando se ve que no se aporta nueva información a esa toma de decisiones. Así que puesto en gráfico, ante una pregunta, nos vamos a plantear si esta pregunta es objetable o no. Si es objetable, habrá que atenerse a si la parte contraria la objeta o no. Y si la objeta, es cuando el juez o la jueza van a resolver aquel incidente que tiene gran relevancia y como ustedes saben significa destrezas en la dirección o conducción de audiencias distintas a las que solíamos tener para los sistemas escriturados. ¿Corresponde al juez decretar prueba? Y la respuesta, yo sé que va a generar murmullo, debiera ser no. Porque nuevamente, la prueba la definieron las partes en la controversia, sabiendo cuál era la información que necesitaban para acreditar los hechos controvertidos que fundamentan o satisfacen su versión de los hechos. El problema además es que cuando se decreta prueba, por parte del tribunal, hay un sesgo de confirmación. El juzgador inconscientemente va a tender a buscar información que confirme aquello que ya está previamente pensando que soluciona el conflicto o que acredita los hechos tal y como el juzgador está pensando que ocurrieron. El juzgador inconscientemente está creando inconscientemente su teoría del caso propio. No me pronuncio acá sobre casos en que tenemos situaciones de relevancia, como en materia de menores, en materia de familias, ciertos derechos fundamentales, en que necesitamos la actuación del tribunal para explorar y buscar información para salvaguardar ciertas garantías fundamentales. Estoy hablando de un conflicto entre partes equivalentes en situaciones en que ello no se necesita. Y no va muchas veces el argumento, y esto es algo que le copio a Marco Fandiño, que lo conversábamos el otro día, en que se argumenta que lo que pasa es que estamos buscando la verdad. Y la respuesta es, bueno, la mejor manera de buscar la verdad es a través de un sistema adversarial, en que se produce información interesada por una parte y la otra la controla. Y luego se produce información interesada por la otra parte y la contra la controla. Cuando salimos a buscar información, generamos un sesgo, generamos una inclinación inadecuada y lo más complicado. ¿Quién objeta la búsqueda de esa información? ¿Quién resuelve sobre aquello? Es un tema complejo. La búsqueda de la verdad, en realidad, se logra de mejor manera en sistemas adversariales porque se confrontan las dos versiones, se produce un control cruzado de las fuentes de información, se depura, el juez o la jueza se mantienen imparcial, el juez o la jueza solo se inclinan finalmente por una de las teorías del caso en competencia fundado en la preponderancia de la prueba que la respalda. Así que lo que buscamos acá, por ejemplo, por medio de los testigos, es un examen directo de los testigos que luego, restándole credibilidad a la fuente o a la información misma, a través del contraexamen, nos da información de calidad. Y respecto del documento, como les decía hace un momento atrás, por ejemplo, la prueba documental que ya ha sido allegada al proceso con anterioridad, ocurre que es muy distinto simplemente cuestionar la formalidad del documento, sobre todo si el documento es público, pero también el privado, que en cambio poder solicitar, sobre todo, e interrogar y contraexaminar al autor de esa información. Estoy pensando sobre todo en los peritajes y en los informes periciales, en que acompañados y simplemente reproducidos y tenidos por ratificados en juicio, restan totalmente la posibilidad al juzgador de que se haga un control de la calidad de esa información, en términos de conocimiento y preparación de ese perito, de uso adecuado, conocimiento de la lex artis adecuada, uso del procedimiento adecuado para el caso concreto, y sobre todo, cuestionamiento de las conclusiones a las que llega para el caso específico. Eso solo lo podemos hacer con la presencia de ese perito, confrontado con la información escrita que ha entregado al tribunal, y no simplemente dando por reproducida la información pericial contenida, o la decisión, el dictamen pericial contenido en el informe o dictamen mismo. Depuración de la información equivale a información de calidad, e información de calidad deben llevarnos o nos llevan a decisiones de mayor calidad. Así que, en estos sistemas tenemos amplitud probatoria, eso significa que todos los testigos, como decía, pueden declarar, no hay tachas, vamos a sopesarlos, vamos a ponderar sus conocimientos, vamos a procurar incorporar la documentación incluso en la etapa de producción de prueba, a pesar de que se hayan incorporado con anterioridad. Las partes en estos sistemas suelen poder declarar también, y declaran, si ellos son llevados por la parte misma, como un testigo más, por lo tanto sujetos al contraexamen. El control cruzado es vital, se produce la depuración de información, y el estándar, como decíamos, va a ser la preponderancia de la prueba de una teoría del caso, o en favor de una teoría del caso respecto de la otra. Eso es lo que ocurre, o debiera ocurrir, en un sistema adversarial, de carácter civil, en que además, en la audiencia de juicio, o audiencia de prueba, por definición, tenemos una mecánica y un procedimiento oral de producción de información y de control de la calidad de esa información, que debiera caracterizar idealmente a nuestros sistemas de justicia adversariales, civiles, para aportar la mayor cantidad de información, la mejor calidad de información, permitir la imparcialidad de los jugadores, y permitirles decisiones de calidad con sistemas cruzados, y dando victoria a la teoría del caso, que tiene una preponderancia probatoria respecto de la otra. Los dejo hasta aquí, muchas gracias, quedo abierto a consultas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!